Y nuevamente, con más éxito, aquí estamos de Ecuador. Para mis amigos de radio, Javier Sandoval, Milton Galarza, Javier Citro, Néstor Manuel Mechincho y Luchito Calapaqui, el lujutor más humilde del Ecuador. Si supieras qué pena, me causó tu partida, si supieras qué pena, me dejaste solito. Ya no creo en el amor, engañaste a mi corazón, ya no quiero sufrir más, ya no quiero más. En las noches solito, sobre mi cama lloro, añoro el recuerdo y los deseos tuyos. Ya no quiero nada, si no estás conmigo, ya no quiero nada, si no estás conmigo. En las noches solito, sobre mi cama lloro, añoro el recuerdo y los deseos tuyos. Ya no quiero nada, si no estás conmigo. Ya no quiero nada, si no estás conmigo. Con sentimiento, Gorgito el Roconero. Tormenta Record, donde se hacen los éxitos. Creíste que lloraría, cuando te fuiste de mí, pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti. Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti. Pues lo siento, estás equivocada, en mi alma ha entrado un nuevo amor. Nuevamente estoy enamorado, a mi vida ha llegado otra mejor. Pues lo siento, estás equivocada, en mi alma ha entrado un nuevo amor. Nuevamente estoy enamorado, a mi vida ha llegado otra mejor. Lo siento, me perdiste, ya no te quiero. Decías quererme con cuanta pasión, igual te quería, eras mi ilusión. Soñamos que el mundo era de los dos, pero me pagaste amor con traición. Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes. Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé. Con sentimiento, por mi hijo el rocolero. Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes. Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé. Con sentimiento, por mi hijo el rocolero. Quisiera olvidarte, pero no he podido. Quisiera olvidarte, pero no he podido. Este amor maldito perdido me tiene. Este amor maldito perdido me tiene. Este amor maldito perdido me tiene. Y con cariño para mi linda gente, residente en los Estados Unidos, España, Italia y el mundo entero Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Luego sepultarme dentro de tu pecho 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 Anda vete chola, ya no te quiero más Por más que te quiera, te haces derogar Anda vete chola, ya no te quiero más Por más que te quiera, te haces derogar Anda vete chola, ya no te quiero más Por más que te quiera, te haces derogar Anda vete chola, ya no te quiero más Por más que te quieras, ya no te vuelvas a rezar Para mis amigos del alma, Alejandro Chicaiza y Glavisita Chiquiza Que lo baile y lo goce con toda su familia Música Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a clarecer Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a clarecer Te he terminado toditas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan Te he terminado toditas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan Música 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 Con sentimiento, el hito del rocolero Música 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 Si me nombran en su vida, no digas que fui tu amor Música Música Se acabó quien te quería, y esta vez es para siempre Música Música Si me nombran en su vida, no digas que fui tu amor Música 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 Se acabó quien te quería, se acabó quien te adoraba Música Se acabó quien te quería, se acabó quien te adoraba Música Se acabó quien te adoraba, se acabó quien te quería, y el amor que yo te daba Se acabó quien te quería, se acabó quien te adoraba Se acabó quien te quería, y el amor que yo te daba Música Música Adiós amor, ya me voy Música Gracias.